... Pantera, tigre o cocodrilo, no importa que animal prefiera, lo importante es que es una tendencia que viene imponiéndose y sigue pisando fuerte. Con una pasarela en donde el Animal Print predominó, se dieron detalles de lo que será la feria Ibagué Maquila y Moda 2011. Prendas con estampados de cebra y leopardo es lo que se impone para el 2012, una tendencia enmarcada en lo ecológico y orgánico que para esta tercera versión será la protagonista en Maquila y Moda 2011. Voy a tener un print pero ya de reptiles, entonces van a estar el cocodrilo presente, las culebras, muy bonito, en ciertos detalles solamente que es mi propuesta para la mujer elegante. Una tendencia a los años 60 que regresa con fuerza. ¿Qué toque le da a la moda el Animal Print? Bueno, yo pienso que le da un poco de frescura porque nos lleva a la naturaleza, a los animales. Siempre viene como a finales de año fuerte, por el frío, en Europa, por las pieles. Una feria de innovación y transformación al natural.